Esta noche aquí en el Valle de Texas y esperamos que les guste esa canción yo sé que se la van a saber y queremos que la canten con nosotros y dice así Clavado en este rincón como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que él tomo yo son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Y ahora todas las damas y todos los caballeros Como dicen Que se oiga parejito Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Échale parejo Ánimo, Yanet Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar No me hacen olvidar Y no me hacen olvidar Tenés que me siento como un cobarde Que no me hacen olvidar Hasta me pongo a ayudar